Si no quieres ser mi amor Por favor No me mires de ese modo Si no quieres ser mi amor Por favor Haz tu lado en mi camino Sigue andando Tu destino No me busques por favor Sigue andando Tu destino No me busques por favor No me busques por favor Si ya tienes otro amor Por favor Que pretendes de mi vida Quiero que decidas hoy Él o yo Ya no quiero más mentiras Y ante Dios Te decidas A quien quieres de los dos Y ante Dios Te decidas A quien quieres de los dos Y ante Dios Te decidas Te decidas A quien quieres de los dos Y ante Dios Te decidas A quien quieres de los dos Te decidas